¿Charlie te vio con un chico de tu universidad? Se viene otra semana infartante. Tranquilo, no hay forma de que se entere. Eso no puede ser. Han revocado mi indulto. Están viniendo por mí. Donde las emociones aumentan. Queremos ver a Diana libre. Alma lo vencerá en los tribunales. Y nosotros en el escenario. Luz de Luna 3. Acercándose al final. ¿Qué haces? Hoy, inmediatamente después del fondo y sitio por América.